Hola, en este vídeo voy a mostrar cómo actualizar a la última versión el sistema operativo de Mazda. Primero comentaros unos detalles antes de empezar con la actualización. Para instalar la última versión debes tener instalada en el coche la versión del sistema 3300500 o superior. Si tienes una versión inferior a esta deberás primero actualizar a la versión 3300 antes de actualizar a la última. Para ver la versión que tenemos instalada vamos a ajustes, sistema, acerca de información de versión. En mi caso, como veis, tengo la 5600230, que es la última para la Unión Europea. Si, como digo, tenéis inferior a la 3300, primero instaláis la 3300 y después hacéis el mismo proceso para instalar la última versión, que sería la 5600230. También comentaros que durante el proceso de actualización debes pisar cada 5 o 10 minutos el pedal de embrague o el del freno, si es un coche automático, para que no se reinicie el sistema. Todas las actualizaciones para la Unión Europea están en el Foto Mazda 3 y aquí en la descripción os dejaré enlace y también enlace para la descarga de la 3300 y de la 5600. Después de comentaros esto, ya podemos pasar a lo que es la actualización. Para ello, con una memoria USB formaceada a FAT32, usando el sistema operativo Windows, copiamos los dos archivos de la actualización. Uno se llama reinstall.app y el otro fallsafe.app. Todo esto usando Windows, como he dicho. Conectamos esa memoria USB a la ranura USB del coche y retiramos la SD del navegador y si hubiese otra memoria USB conectada. Una vez hecho esto, presionamos una vez el botón de encendido sin pisar embrague para que no arranque el vehículo. Ahora presionamos al mismo tiempo los botones Música, Favoritos y Mute. Música, Favoritos y Mute. Durante unos segundos y nos aparecerá esta ventana de comandos. Con el táctil vamos a pulsar el número 3. Y le damos a Enter. Si nos apareciese algún DTC en esa pantalla negra que vemos, donde pone No Active DTC, tendremos que borrarlos. Le daríamos a Clear. Y le daríamos a 2 y Enter. 2 lo que hace es limpiar todos los DTCs activos que pudiesen haber en el sistema. Bien, una vez hecho esto, pulsaríamos el código 99 y le daríamos a Enter. Y entonces nos aparece esta pantalla que nos dirá si queremos actualizar, si queremos buscar paquetes de actualización del sistema en el USB que hemos conectado. Le decimos de buscar y entonces nos aparecerán estas tres opciones. La primera es la que tenemos instalada, la versión que tenemos instalada en mi caso es 5600230. Luego aparecerían los dos paquetes o archivos que hemos puesto en la memoria USB. Uno es el File Save y otro el Reinstall o Reinstalación. Bien, en este caso yo no voy a actualizar porque ya lo tengo actualizado, pero a vosotros os aparecería la versión inferior arriba, que es la que tendríais instalada, y abajo los dos archivos de la versión que vais a instalar. Una vez hecho esto, seleccionaríais el paquete False Save primero, siempre primero el paquete False Save, y le daríamos a OK. Una vez le diésemos a OK, ser pacientes, porque el proceso de actualización puede durar unos 10 minutos. Se actualizará el File Save y nos llevará a la pantalla principal. Se reinicia el sistema y aparecerá la pantalla inicial. Para instalar el otro archivo, hacemos exactamente los mismos pasos. Pulsamos los botones Música, Favoritos y Mute, y volvemos a abrir la ventana de comandos. En esta ocasión, pulsaremos 99, daremos a buscar, y seleccionaremos en este caso el paquete Reinstall. Le daríamos a OK, y empezaría la instalación de la última versión. Una vez se haya el proceso, el proceso, tener que ser pacientes, porque es largo, son unos 50 minutos aproximadamente, y como digo, pulsar en Brague cada 5 o 10 minutos para evitar que se reinicie el sistema. Al final, se reiniciará el sistema, y tendréis actualizada la última versión. Bien, esto es todo. Un saludo.